¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya no tiro más hielo, esto me adelanta todo el mundo Venga, que no salga ninguno más Bien, 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 perfecto Venga, tres ahora, eh Aún se está recargando No puedo lanzar ese hechizo Una más Vos Vos Vamos bien, eh Gente Conductos de energía activados Suministro estable Venga, vamos de puta madre, chavales, venga Sí Y que se acentro, lo como tótem para... Si se aleja de ahí, no lo explican Todos para dentro, todos para dentro Se juntaron, no pongan muy lejos Ternes Una VL Ternes Tiro el tótem de red Tiro el tótem Sí, tirado Tiro... Siguiente No, 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 no No, no, no... Te quito el botón No, que no Te quito el botón Me ha sobrado Tira el grupo de vida La... Me ha sobrado Tira el grupo de vida 8 estamos todos juntos en un lado para una mejor se le pega de detrás le dirá más que lo pego se lo estoy tangando yo te tienes de desesmarcas no nada la actividad el saludo en el momento de la edad vale de ahí y quedaba metido con el muerto de los martes joder macho sí enhorabuena Felicidades gente Muy buena, muy buena Si Joder Eh, no ibas a poner el peluchito Oh mierda Venga aquí, corre Que peluche Ya verás Es el himno de New ¿No has grabado o qué? Todo, todo Has grabado el vídeo Pero con mejor calidad que el último O igual El ordenador no me da para más Por favor, quita eso Por favor Por favor Eres tú mi peluchito Joder Es la canción del voz tirado